Hoy es parte de nuestro peronismo, nosotros entre todos los chubutenses lo hicimos diputado nacional, un cargo que yo siempre se lo digo a ellos, hay que honrarlo, un cargo que tiene que honrar sobre todo también a la zona en la que él pertenece, en esta zona de Esquel, es que él tiene la posibilidad de tener un diputado nacional, tiene la posibilidad de tener a Cecilia en la legislatura, entonces ellos tienen que sin duda ser la voz de todas las necesidades y la demanda que tiene esta comarca, me parece que ellos van a honrar seguramente el cargo, tenemos que seguir trabajando para eso, en la unión de todos, en el diálogo de todos, pero sin duda lo que tenemos que terminar de una desportada con los regionalismos. En el marco de este año que ha comenzado bastante movido en la legislatura con la ley de ética pública, también un presupuesto en la legislatura que se ha incrementado, idas y vueltas judiciales entre lo que fue el gobierno de Bussi y el actual gobierno de Mario das Neves, ¿cómo lo ve la figura del gobernador? ¿Cómo ve este gobierno de Chubut Somos Todos haciendo referencia a lo que ha sido el gobierno anterior? A ver, yo tengo mucho diálogo con el gobierno de la provincia, la verdad, tengo buen diálogo, yo siempre lo digo, las elecciones terminaron y la gente eligió lo que eligió, eligió un gobernador de un color político, un presidente de otro color político, la legislatura de otro color político y distintos municipios. En el diálogo permanente que tenemos con el municipio, con el gobernador, con gente del subgaminete, nosotros le pedimos siempre, y yo lo que le pido a nuestros diputados que tenemos la mayoría en la cámara, es un diálogo fluido, un diálogo maduro, un diálogo en pensar en la gente, me parece que en las últimas reuniones en eso hemos avanzado bastante, nosotros por lógica somos oposición y vamos a marcar lo que a nosotros nos parece que no es correcto, y me parece que el presupuesto de la legislatura, como la típica pública, en eso ya lo marqué mi posición, yo no estoy en desacuerdo que el gobernador tenga algún familiar trabajando, porque me parece que él tiene la potestad, por eso el gobernador, de poner a las personas y rodearse con los que él piensa que son los mejores, pero me parece que también nosotros cuando le acompañamos con la ley de emergencia, es una ley importante para toda la provincia, y ahí dimos una altura política donde por 25 votos salió votada y hoy tiene la herramienta financiera del gobierno para trabajar.